Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven monegasco Charles Leclerc. Bueno, se ha sabido que Charles Leclerc no estará en los Libres 1 del Gran Premio de Malasia que se va a disputar este fin de semana en el circuito de Sepang en Kuala Lumpur. Como sabemos, el regreso al VF16 del equipo norteamericano Haas del joven monegasco Leclerc se pospone hasta el Gran Premio de Brasil de este año que será en noviembre. Como sabemos, el plan para Leclerc era rodar para el Gran Premio de Malasia en los Libres 1 pero un cambio de horario se lo ha impedido. Como todos sabemos, Charles Leclerc es un piloto joven de nacionalidad monegasca de Mónaco que es parte de la Academia de Pilotos de Ferrari y tendrá que esperar hasta el Gran Premio de Brasil para volver a subirse al Haas VF16 porque a pesar de que el plan indicaba que volvería a pilotarlo para este fin de semana que se disputara el Gran Premio de Malasia ha habido ciertas modificaciones en el horario de la categoría GP3 que como sabemos es la categoría antesala de la Fórmula 1 al igual que la GP2 y eso se lo ha impedido. Así que Charles Leclerc no se subirá al VF16 de Haas hasta el Gran Premio de Brasil de este año. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCO, yo TF1, adiós camifuera, chao.